¡Vamos! 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 Hoy, nenito de ilusiones tengo el corazón que con mi voz y cariño soportando como el sueño con estar siempre a tu lado y brindarte mi bendito corazón y mi niño que fue la emoción de tu amor y brindarte nuestras almas para siempre y en la sala nuestras almas se viniera en vos al camino de la felicidad y entre que yo me quito vivir florecerá la lenta a ti aunque sé que me quieres como te adoro yo porque tú y yo formamos un solo corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!